El Clitorati Cerca, pero eso solo cuenta cuando lanza cerraduras o granadas. Adivina cuál prefiero. Ahora veme fijamente a los ojos. Ahora voltea avergonzado. Es como una cucaracha tratando de cantar ópera. Cerid, ¿todavía tienes la garantía? Esta cosa está defectuosa. Algunos dicen que la perfección es aburrida. Felicidades por tu puntuación. Mira cómo lo haces. Solo son esperanzas. La verdad no le interesa al mundo. Mejor que un animal salvaje. Pero peor que un entrenado. Voy a tomar una foto mental. Y luego quemaré tu cara con un fósforo. Lo hiciste bastante bien. Aunque te vistas de esa forma. Bueno, cualquiera puede ganar cinco estrellas. Actualmente las regalan. ¿En serio? ¿En serio? Por fin. Pensé que nunca llegaría el día. El único reto aquí será tratar de verlos sin reírnos. Prepárense para temblar en esos lamentables zapatos. Me encanta su ropa. ¿Se la robaron a algún payaso? No sé qué decir. Ah, sí, claro. Eso fue terrible. Carrie y yo hemos pasado por mucho. Pero nada como ese espectáculo. Bueno, puedes aclararme. ¿Para qué hiciste eso exactamente? Me agradas. Así que ignoraré eso que acabas de hacer. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que estabas haciendo? Cuidado con tu altanería. Eso fue adecuado. ¡Qué confusión! Creí que querías impresionarnos. Tal vez te dejaré por aquí como adorno. Tan cerca de la perfección. Pero tan, tan lejos. ¡Oh! Un puntaje espectacular. ¿Qué truco traes bajo la manga? ¿Realmente crees que has llegado hasta aquí por tu propio esfuerzo? Está bien. Esperemos que tu fama no sea tan corta. Ese puntaje se ve alto. ¿Está funcionando? Interesante. Veo que alguien ha estado practicando. Sí, me agradas. ¿Amigos por siempre? ¿Amigos por siempre? Vemos que sus pasos, igual que su ropa, están viejos y usados. Vengan a jugar unas muñecas. Espero que no las hayamos roto. Bailan como si hubiera algo dentro de ustedes que quisiera salir. ¿Será una alienígena? Quédense con nosotros, dulzuras. Los vamos a hacer pedazos. ¿Tienen un rincón donde puedan correr para esconderse? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!